Llegar con las manos limpias y el rostro descubierto. Ese es el llamado que formuló el vicepresidente de la Junta de Adelanto de Curimón, Claudio Pantoja, a todas las personas que participarán este sábado del acto cultural y manifestación en defensa del agua. Según dijo, la actividad fue autorizada por la Gobernación Provincial y se hicieron coordinaciones con carabineros, en tanto que el llamado es a participar con un afán constructivo, marcando presencia y aportando a la causa, no precisamente pretendiendo cometer hechos que rayen en la ilegalidad. Este es un acto de manifestación, de rechazo, pero no es un acto para venir a hacer destrucción ni a la propiedad pública ni privada, ni a crear desmanes ni nada por el estilo. La gente del valle es gente ordenada, gente respetuosa, gente humilde, gente trabajadora, y eso es lo que queremos. Esa gente que vaya en familia con sus hijos, esposo, esposa y que estén presentes. Consultado Claudio Pantoja por los dichos del alcalde Boris Luxig, en términos que la acción de este sábado tiene fines políticos, señaló tajantemente que esto no es así, ya que si bien se ha contado con el respaldo de alcaldes y parlamentarios, en ningún caso se maneja como objetivo proclamar candidaturas o defender causas políticas. No es un ente político, el vicepresidente que les habla tampoco, el secretario, el tesorero, no tenemos ningún compromiso político, no tenemos ningún compromiso en cuanto a tener algunas parcelas o tener terreno. Nosotros simplemente, como dirigentes vecinales, como dirigente de la Junta de Adelanto, luchamos por la defensa del agua, nada más que eso. En este sentido dijo que si algún alcalde, como ocurre con los ediles Boris Luxig y Luis Pradenas, no desea participar de esta movilización, está en su justo derecho, aun cuando será la comunidad quien los juzgará. Obviamente aquí se respeta a todos, todos están invitados, aquí no podemos obligar a nadie ni a nada. Ellos si quieren venir, bien, y si lo manifestaron públicamente, si no, bien. Es la comunidad la que tiene que juzgarlo, no nosotros. Es la comunidad, la gente que mañana va a estar en este acto, es la que tendrá que juzgar a cada una de las autoridades que lleguen y las que no estén presentes. En tanto, el diputado Marco Antonio Núñez manifestó su deseo de participar en esta actividad, explicando que resulta de vital importancia trabajar de manera conjunta para defender el agua, sobre todo en lo que dice relación con los pozos de Curimón y los proyectos mineros en el valle. Vamos a convocarnos en Curimón, en la plaza, a partir de las 10 de la mañana, para realizar la primera gran actividad pública, protesta, para defender el agua de Aconcagua. Aquí es necesario pasar a una siguiente fase para exigir soluciones de corto y largo plazo a la situación que afecta no solo a los campesinos, a la agricultura, todo lo que está relacionado a la explotación minera. Según se informó, la invitación es abierta a participar de esta actividad, donde se espera también formular un llamado a las autoridades para que se impongan de la realidad que está viviendo el valle de Aconcagua en materia de escasez hídrica.